Yo soy Manuel Estrada, esta canción es de los claxons, se llama Personajes. Un, dos, tres, cuatro. Esas palmas, venga. Te voy a contar de personas que han logrado cosas muy importantes. En todo el mundo las reconocen por sus hechos tan impresionantes. No se sabrón los mares, Tyson es campeón. Con Arun Animal y Luis Miguel compró mansión. Y Hugo Sancho, los pichichis de Virrut con los canrons. Michael Jackson, mil millones y Bill Gates con Microsoft. En Beto, en sus conciertos, Elvis con el rock and roll. Y Lamstron y la Luna, Batman, le ganó el Guasón. La lista es muy grande y no creo acabar. Pero ninguno de ellos jamás me va a ganar. Porque yo, yo conquisté tu amor. No, 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 no. Para mí no hay nada más importante que tener conmigo tu corazón. Los demás podrán tener lo que quieran. Pero jamás serán lo que tengo yo. Da Vinci. Pintó a la Mona Lisa, a los chinos, a Dragón. Mickey Mouse ganó a los niños y a Gassi, a William Turner. Hitler y sus guerras, Bill ganó la reelección. Madonna en sus canciones, Jerry Lee ganó a Tom. También Diego Rivera y su forma de pintar. Al ver, es la teoría de la relatividad. No soy ningún famoso ni tampoco un ricachón. Pero lo que yo he logrado no tiene superación. Porque yo, yo conquisté tu amor. No, 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 no. No sé si necesitas escuchar esta canción para darte cuenta que eres para mí una obsesión. Recuerda, no lo olvides que no me voy a cansar de decirle a todo el mundo y también de publicar que yo, no, 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 yo conquisté tu amor. No, 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 no. Gracias.